Un problema de organización Estamos generando espacios que ustedes ven Estamos montando porque mañana viene Vienen los gastos Traemos un evento de motociclismo El miércoles tuvimos un evento De DJ Pero que DJs trae usted Y que cartelera traía yo Exacto Yo creo que fue un problema No de decisión ¡Fuevo! ¡Fuevo! A ver, cuenten señores Lo que les puedo decir es al contrario Cuenten con toda la puya Para eventos Pero yo todavía entiendo No me quisieron dar la cara Mandaron a Jonathan Martínez a hablarme Y me dijeron No se pospone Se cancela directamente el evento Yo tenía aquí a más de 3 mil gentes Se quedaron ellos pocos Están esperando el evento Y ahora sí ¿Qué señor? ¿Cuándo lo quieren? ¿Cuándo lo quieren? Mañana Mañana viene Tex Tex Mañana viene Tex Tex Traemos una rodada Traemos una rodada mañana ¿Sí? Traemos un evento muy importante A ver A ver A ver No manches No fue un asunto Fue un asunto de organización Díganme ustedes ¿Qué día lo hacemos? Directamente lo vemos ¿Y yo? Ok ¿Directamente lo vemos? Tú y yo Y parece ¿Por qué no nos vemos El martes de mi familia? ¿De una vez? Para que después no me digan Que no lo haces Directamente conmigo Directamente conmigo Y al contrario Pero yo quiero todo esto en oficio Yo quiero todo esto en oficio Aquí están las cámaras apoyándome Con un subjetivo Con un marzo Yo perdí menos 90 mil pesos Porque traía un DJ de Japón Traía gente de Baja California Y gente de Sonora Nayeli Bravo Y se los va a pagar a ella Esa es la actitud Esa es la actitud Esa es la actitud Yo entiendo que el martes Era muy importante Pero por qué no lo dijera más tiempo Menos de una Si no hubo un beso 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 Yo no solamente Yo solamente quiero decirles esto a todos Este evento no lo hice yo rápidamente Yo llevo más de cuatro meses Viniendo a Juntas con su gente Yo organizé todo Ustedes no me dieron ¿Cuál es el todo de Mandeja de Plata? El martes a las 7.30 no hubo un beso Y ojalá mañana puedan estar efectivamente Y hacemos el evento Es un compromiso Hacemos el evento Con mucho gusto Al contrario Lo que tenemos que hacer Es precisamente Que haya convivencia de chavos Al contrario En la ciudad En la ciudad que pueden hacer este tipo de cosas Nada más efectivamente Lo hacemos Un compromiso mío Con mucho gusto lo hacemos Y están invitados también Para el evento de mañana Eso fue el evento Pero ellos vienen por tip hop No por perreos Ni por modos ¿Y quién va a regresar el dinero Que ya se me dio? O sea ¿Creen que es por el evento? ¿No? 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 ¿No?